Guatemala ocupa el tercer lugar a nivel mundial en violencia contra la mujer y actualmente es el delito más denunciado ante el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. La violencia contra la mujer es el delito más denunciado en el país. Sin embargo, Guatemala ha dado pasos hacia adelante para combatir ese flagelo. Telma Aldana, magistral del organismo judicial, explica que el funcionamiento de la ley contra el femicidio y la creación de juzgados especializados ha permitido incrementar el número de sentencias. En el año 2008 se emitió una sentencia relacionada con la ley contra el femicidio, mientras que en el año 2011 estamos alrededor de las 700 sentencias emitidas derivadas de la aplicación de la ley. Es decir, que Guatemala está avanzando. El ejemplo de Guatemala fue expuesto durante el primer encuentro internacional de justicia especializada, donde participaron profesionales del derecho de países de Centroamérica, México y España. Compartir experiencias de cada uno de los países y también trasladarnos las buenas prácticas para, de manera regional, tratar de darle un abordaje adecuado al femicidio y a otras formas de violencia contra la mujer. Aunque en Guatemala la violencia se registra en todos los departamentos, solo en algunos funcionan los juzgados especializados en violencia contra la mujer. Los magistrados del organismo judicial esperan en un futuro cercano la creación de más juzgados. Con imágenes de José Archila, reporte para Noticias 7, Silvia Martínez.